¡Hijue! Está a 10 kilómetros. Tú no has decidido un barro peligroso. ¿Qué barro? ¿Qué me dijiste? Ando vegano, ando como tú. Espero encontrarme con un encebollado con vino chileno. Más huella que leña que la encebolla. ¡Uy! Estamos a punto de llegar, según Google Maps. Bueno, mi champ, el día de hoy nos encontramos en Santiago de Chile. Otra vez, obviamente, claro que sí, porque aquí estamos en un viajecito de negocios. Porque, aparte de que trabajamos justamente con la TAM... Pues, aquí tenemos algunos clientes donde les mandamos cafecito ecuatoriano. Porque, créanme, hasta en estos rincones se pide café. Pero bueno, yo no les he venido a hablar de eso. Simplemente, el día de hoy vamos a hablar de la comida ecuatoriana. Nos hemos propuesto la difícil, difícil, difícil tarea de buscar comida ecuatoriana en Chile. ¿Y por qué no buscamos comida chilena? Porque, primero, ya hice un video de qué comer en Chile. Un video que sí o sí debes comer. Tú, si viajaste a Chile y no probaste ese tipo de comidas, no viniste a Chile. Es más, aquí les dejo el video. Y la mayoría de preguntas, cuando yo vengo acá y pregunté dónde se come comida ecuatoriana, pues, créanme que, chuta, la mayoría me puso, ¿por qué no haces de la cultura gastronomía? Eso yo ya hice. Generalmente, los mexicanos, cuando viajan a otro país, comen tacos. Los colombianos, cuando viajan a otro país, comen bandeja paisa. Los peruanos van a comer ceviche. Pero bueno, como para seguir construyendo en este lugar de gastronomía ecuatoriana, pues, el día de hoy vamos a ir en busca de comida ecuatoriana en Chile. Algo que capaz sea un poquito raro, pero estoy seguro que la vamos a encontrar. Pero créanme, si nosotros queremos que la gastronomía ecuatoriana crezca, pues, definitivamente tenemos que buscar lugares en los rincones más rebuscados del mundo para transmitir al mundo qué es lo que nosotros estamos vendiendo. Y si usted es un chileno el que está viendo esto, pues, ya le voy a recomendar lugares para ver si están ricos o no y pueda disfrutar de nuestra gastronomía 10 de 10. Espero encontrarme con un encebollado con vino chileno. ¡Hijue! 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 ¡12 dólares! ¡Hijue! 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 Encontramos un lugar que se llama Comida Ecuatoriana Gary Correa. El horario puede ser incierto. Dice que estamos aquí. Yo no veo nada. ¿Será por aquí? ¡Tuta! ¡No se ha seguido un barro peligroso! ¡No hay! ¡Qué triste! Veo, amigo. O sea, aquí ya estábamos. Ya nada. Si no encontramos, tocará ver otro. O sea, aquí dice el punto, amigo, pero... O capaz sea literalmente la hueca hueca. Y ahora, creo que ya tocó buscar otro. ¡Qué huevada, mija! Pero bueno, me recomendaron otro. La comunidad de ecuatorianos de acá en Chile, que se llama Restaurante Ecuatoriano Don Bolo Chile. Cuatro dólares para ir. Carro, ¿qué me dijiste? Ando pegando, ando como tú. Como que Chile tiene diferentes perspectivas. O sea, tiene como que una más casas, otras más negocios y otras más... Como que edificios son un poco antiguos. Estamos a punto de llegar. Según Google Maps. Aquí la gente con los carros es un poquito agresiva. Según esto, estamos a unos metros. Almuerzos S de leyes de ecuatorianos. Ve, ahí está, amigo. Comida ecuatoriana, chilena e internacional. Un sequito de pollo, un arroz marinero. Creo que un encocado de camarón. Aquí está el restaurante de comida ecuatoriana, pero vamos a pedir permiso para ver si se puede grabar. La gastronomía ecuatoriana es increíble. Y parte de eso, en cualquier rincón en el que estemos, pues vamos a buscar comida ecuatoriana. Porque prácticamente los restaurantes de comida ecuatoriana en otros países son los verdaderos embajadores de lo que nosotros somos. De lo que comemos, de la cultura. Vender eso es bien difícil. Por esa razón, yo no solamente he venido para que ustedes vean cómo es un restaurante de comida ecuatoriana en Chile. Sino que, en este lugar en el que nos encontramos acá, es una eminencia. Hijo, el salón de la fama de este restaurante Don Bolo. Porque el creador, nada más y nada menos, le cocinó al creador de los Inti Limani. Que se llamaba Max Berrú. Y sorprendentemente, el creador de ese grupo, el fundador de ese grupo, es ecuatoriano. Si ustedes buscan en Google, Max Berrú, les va a parecer que nació en Cariamanga. Yo vengo de un pequeño pueblo de Cariamanga, en el Ecuador. Es lojano de Cepa. Que para la gente que sabe, es mi grupo favorito de folklore. Nos bautizaron por ese día como Inti Limani. Uno de los grupos más increíbles de folklore que ha tenido la humanidad, lo creó un ecuatoriano. Y pues del chef, que el restaurante se llama Don Bolo, pues lo vamos a conocer. No, pues esto ya uno se siente, se siente en casa. Porque uno le reciben como que, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, encantado. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Usted es ecuatoriana? Obviamente ecuatoriana. Guayaquileña. Guayaquileña, más guayaquileña que la encebollada. Uy, yo con eso me quedo feliz. Aquí se caracteriza porque todos los trabajadores son de Ecuador. Para que cuando tú vengas, tranquilamente tengas esa parte casera bien interesante. Uy, chiflecito con pan. O sea, esta es una clara demostración de que hay encebollados. Ecuador está en Chile. Para que vean que este restaurante es top de top. Aquí está Rafael Correa. Bueno, no sé quién es ella. Ve, segundo rocero. La chica, la chica vampiro. Mi buen Bolívar, qué bacán, qué bacán. Hola, buenas tardes para aquí y para mi amigo, mi champion. Estamos desde Santiago de Chile. Mi nombre es Bolívar Pillacela. Él es una eminencia prácticamente aquí de la gastronomía y uno de los pioneros en crear prácticamente ser embajador de la gastronomía ecuatoriana aquí en Chile. La mayoría se ve a la pregunta. ¿Por qué un ecuatoriano va y se pone un lugar en Chile? Ahí viene la parte, en resumidas cuentas, que él fue el encargado de cocinar al creador de los intilimánicos. Y pues obviamente, en conclusión, llegó Don Bolo para hacer historia. ¿Cómo lograste vender la gastronomía ecuatoriana aquí a los chilenos? Lo que pasa es que la gastronomía ecuatoriana fácilmente podría llegar a ser la mejor del mundo. Menú, camarones ecuatorianos, tabla Don Bolo, salchipapa, ceviche, encebollado, uff. Las locuras que uno se puede encontrar. La comida ecuatoriana debe venderse garantizadamente, bien preparada, bien presentada en su punto, en su textura, en su cocción. Debe de venderse en cualquier parte del mundo. Ceviche de pescado, ceviche mixto. Arroz menestra y carne, arroz uff. Se nota, se nota, se nota que esto es bien ecuatoriano, bien guayaco. 90%. Hay una video que hizo Gerardo Mejía. Acabo de aterrizar un chile directamente a un encebollado de mi pana Don Bolo. Nuestro rapero y gran cantante ecuatoriano probó nuestro encebollado y él posteó en su Instagram, encebollado bestial. Vean este encebollado en Chile. Deme un encebollado, obviamente, una bandera y un ceviche para que vean los chilenos como es el ceviche ecuatoriano. Besi. O ñañito, o ñañito, o ñañito. Aquí en Santiago de Chile, del año 2000, Don Bolo a su servicio. Ya tú sabes dónde. Santo Domingo 1724, Santiago de Chile. Vean esta locura de platos. O sea, ni siquiera sé por dónde empezar. Este es el encebollado que, obviamente, viene con chifle, su pan, su limón. Esta es la representación del ceviche ecuatoriano. Esto lo que ustedes ven aquí es una bandera. Cazuela de pescado, seco de carne y hornado. Hago esta variedad porque nosotros, en este local, la opción es que el cliente puede elegir lo que hay en la carta. En su manera especial, toma como cuatro opciones. Arroz con camarón, ceviche de camarón, encebollado. Puede elegir lo que él quiera. Me parece espectacular la guatita, el hornado, la cazuela y el seco de carne. Qué difícil es hacer este plato. Bueno, te lo hicimos en 15 minutos aproximadamente. Definitivamente, nosotros vamos a probar todos. Y ahora sí, el lado más sexy de la comida ecuatoriana. De lo más único, de lo más loco que hay comiendo encebollado en Chile. Hágale. Qué locura. Lo dijo Gerardo Mejilla cuando vino, encebollado bestial. Dios mío. Es una sensación de encebollado completamente distinta a lo que normalmente yo he estado acostumbrado. Es un equilibrio perfecto. O sea, dentro de tanto sabor que tiene el caldo del encebollado, realmente no se compara con nada. No te voy a preguntar el secreto. No, no hay problema. Yo no tengo secretos. Así. Nunca tengo secretos. Lo bonito de encontrarse en estos lugares es que, sorprendentemente, ese es el equilibrio perfecto que a mí, si no tuviera cebolla, pues le diría que le falta cebolla. Y si no tuviera el bacora, le diría que falta esto, pero es un punto equilibrio perfecto. Yo lo voy a autodeterminar, que mi chame, el encebollado campeón. La mayoría, mucha gente no hace esto con el pan, pero créanme, es una de las cosas más deliciosas que se van a encontrar. Un poquito como de huella. Uy, nos acaban de pasar cuaquercito. Dios mío, esto te sabe a casa. Pero bueno, vamos con el segundo plato, que es del ceviche. El ceviche realmente sí me causa mucha, mucha, mucha intriga comer. Porque, para que vean los hermanos peruanos, hermanos chilenos, que también nosotros tenemos nuestra versión del ceviche. No me voy a poner a pelear si es de Perú, si es de sí preparar, si esto no es, que ni sé qué. No. Ustedes tienen su ceviche, nosotros tenemos nuestro ceviche. Me encanta el ceviche peruano, me encanta el ceviche ecuatoriano. Lo importante es que usted le meta diente, mi chame. Aprenda a comer todo lo que tiene en la mesa. Hágale. Un chiflecito. Un chiflecito en el ceviche, mi chame. Cebollita, tomate. Definitivamente, esto no hay que envidiar a nadie. Es un sabor completamente distinto. Es un ceviche mixto con camarón, pescado, belleza. Cuitzer. Un arreglo reciente. Un chiflecito. Un chiflecito. Un chiflecito. Un chiflecito. Le trato de buscar defectos, pero no. Un pedacito de Ecuador en Chile. Aquí Don Bolívar no nos conocía. A partir de este video espero que nos conozca. Espero que muchos ecuatorianos ahora en Chile vean y sepan que existe esto. Porque fue madre. Fue madre el del... No lo creo. Maní verde uff. Wow. Hijo, palabras serias. Mmm, 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 mmm. Qué increíble que está todo esto. Qué gran trabajo. Qué hijo de madre. Muchas gracias. Cero chiste, no estamos exagerando. Es uno de los platos, uno de los tres platos más ricos que yo he comido de comida ecuatoriana. Como les dije, estoy tratando de buscar defectos, pero no los encuentro. Esta es la forma de vender la gastronomía ecuatoriana. Esta es la forma de los verdaderos embajadores. Es nuestra página web, donbolo.cl, y estamos en Instagram igual, arroba donbolo restaurant. Yo ya la vi negativo no encontrar el primer lugar. Yo no veo nada. Será por aquí. Pero Dios es grande. Dios te permite conocer una segunda casa. Y ahorita, definitivamente, cada vez que vuelva a Chile voy a venir acá. Yo me voy. Gracias. Pero en mi otra aventura, espero que tú esto compartas con todo el mundo, porque créeme que estos son los verdaderos embajadores. Qué orgulloso que siento de que seas ecuatoriano. Bueno, muchachos, yo me voy de Chile, feliz, diciéndoles que esta es la comida ecuatoriana. Agradecido. Compartan este video si les gustó, que sepan que existe aquí donbolo en Chile. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Esa es.